¡Ninjas cerebrales! ¿Cómo están? Pues yo estoy muy emocionado porque estamos de regreso con nuestra serie de los Senseis del Aprendizaje Y hoy les tengo un invitado especial para hablar acerca de técnicas para aprender mejor en la carrera de... Medicina y profesiones sanitarias Así que comencemos Muy bien, pues nuestro invitado del día es una persona súper importante que yo he querido invitar desde hace mucho tiempo Es médico, especialista en medicina familiar y comunitaria, licenciado en psicología y además trabaja en la parte de atención primaria en España específico en la ciudad de Ibiza Y no solo eso, además es una persona que tiene un canal de YouTube con más de 250 mil suscriptores, lo cual está increíble Yo lo he seguido desde hace pues varios años, su contenido es espectacular Pues hoy hablaremos con él acerca de las mejores técnicas para aprender la carrera de medicina o profesiones sanitarias Mnemotecnicas, técnicas de estudio y ese tipo de temas Entonces les presento al Dr. San Agustín ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo, es un honor tenerlo en el canal Muchas gracias, encantado de estar aquí en su canal Espero que la entrevista sea útil para sus suscriptores Y bueno, que sea útil también para nosotros, para intercambiar ideas Yo creo que está muy bien y agradezco mucho que me haya invitado No, pues es un honor, la verdad es que yo admiro mucho su trabajo He visto contenidos y cómo lo conecta a la medicina Y no se hace nada repetitivo y personas que incluso no estamos relacionadas a esa área Le entendemos perfecto porque lo hace súper dinámico y pues súper agradable y súper ameno Para comenzar me gustaría que nos cuente quién es el Dr. Alberto San Agustín Y por qué decidió dedicarse a la medicina Que nos cuente un poquito de usted La introducción ha estado muy bien, muy sencilla Soy médico de familia, hice medicina hace ya bastantes años Acabé la carrera de medicina hace 30 años exactamente En 2019 hizo 30 años Y desde entonces he hecho de médico de familia Hice el MIR aquí en España, hice medicina de familia Y después cuando acabé, como me interesaba mucho el tema de la psicología Pues hice psicología también Pero bueno, siempre he ejercido como médico de familia Pero bueno, si te gusta el aspecto psicosocial, aparte de la parte biológica Pues la psicología está muy bien, es un complemento interesante Y lo que has comentado de que era una persona muy importante Bueno, tampoco soy tan importante Lo que sí que es verdad es que a nivel de YouTube Los canales así enfocados, más técnicos, de tipo técnico Debo ser de los primeros que empecé Hay otro canal que es el de un anatomista argentino Que es Leonardo Coscarelli Que creo que fue el primero, que yo sepa que empezó mucho antes Pero canales así dedicados más a estudiantes O a profesiones sanitarias Quizá fue de los primeros Entonces eso te da un poco de ventaja a la hora de desarrollar el canal Sí, exacto La verdad yo no conozco muchos canales del tema Y los que conozco están en inglés A mí me parece que en español, por lo menos Usted es el más reconocido, ¿no? En español, cuando digo de los primeros canales Me refiero en español En inglés ya había, en lengua inglesa ya había otros canales De hecho, bueno, el que quiera ver canales de medicina Tengo un vídeo que es los 30 y no sé cuántos canales de medicina Más importantes Tengo un vídeo por ahí Pero de cualquier forma Tengo un enlace en este canal En este vídeo, perdón Que enlaza a los canales recomendados Y tengo ahí un montón de canales Que todos están relacionados con medicina Tengo dos o tres en inglés Que me parecen interesantes Pero la mayoría son españoles Normalmente están enfocados a estudiantes Tengo alguno que es un poquito más general Más de divulgación Que también me ha parecido interesante que esté El que quiera ver lo que hay más o menos Tener una visión general Puede dirigirse ahí y ver Sí, en español, la verdad, a mí ha parecido algo De lo más, más, más interesante Pues, por supuesto, les es de mucho más valor Que alguien les explique de forma sencilla Este tipo de temas en diferentes carreras Sobre todo en la medicina Y qué bueno que se integró a YouTube Entonces, no sé si nos podría compartir un poquito De cuál fue su principal interés Es decir, voy a hacer videos en YouTube Como estuvo el inicio Pero empecé a dar clases de socorrismo Esto habló de los años 90 Entonces, estuve siete años dando clases Y era un tema que me gustaba Y después ya desconecté Durante todo este tiempo No hice docencias Era tutor de medicina familiar y comunitaria Es decir, tenía algún médico residente conmigo Pero esto no es dar clases Esto es simplemente estar en la consulta Ir comentando casos Ir ayudando y dando recomendaciones Y dando consejos En el año 2011 Y recuerdo que me gustó mucho El estilo de Khan Academy No me gustaba la idea De lo que estamos haciendo ahora De aparecer en la cámara Porque yo estuve en un programa Hice un programa de En el año creo en 98, 99 Un programa local de televisión Aquí en Ibiza Sí Que era en catalán Y era sobre temas de salud Pero claro, a un público así tan general Nunca lo había hecho Y me pareció un poco No me acabo de gustar Exponerme así de esta manera Entonces empecé a experimentar Y a hacer videos Estilo Khan Academy Que supongo que habrá gente De los que nos ven Que conocerán como son Estos que son como un tablero De color negro Y que una persona Va explicando Bueno, fue empezar así Al principio videos muy malos Porque no sabía nada Absolutamente nada Supongo que a todos nos pasa Que cuando empezamos Con estos videos Nos damos cuenta De que es mucho más complicado De lo que parece a primera vista Y después, bueno Empecé a profundizar un poquito más Hice videos al principio Enfocados al público general Hice dos o tres videos Que alguno lo he eliminado Y después me pareció más divertido Hacerlo pensando un poco En mí mismo Claro Y al principio Solo veía el video Yo y el residente que tenía El médico residente Que tenía conmigo Lo veíamos poca gente Lo que pasa es que con el tiempo Empezó a Se empezaron a sumar más Se empezó a sumar más Más gente Más estudiantes Profesionales de todo Gente que lo utilizaba para tal Y bueno Y es esto Ya han ido pasando los años Los años Y ha ido creciendo Espontáneamente Es que son súper didácticos Y son súper breves Y además Pues todo está Simplificado Como para la persona Y algo que menciona También en su blog Que está muy interesante Es que Todo ese contenido Es importante Que no se fíen Al 100% de ellos Sino que lo tomen como un complemento Y lo compartan Con el profesor Con sus manuales Con sus libros Y para una persona Que pues ya ha aprendido Lo suficiente Ese resumen O ese video Le aporta mucho valor Como para repasar Y decir Ah Había ciertos puntos Que puedo fortalecer Puedo mejorar Otras cosas que no sabía Que puedo investigar más Muchos de nosotros Le hemos visto ese valor Hay dos tipos de público Claro Como está abierto al público general Entran estudiantes Puede entrar algún profesional Y después entran Pacientes Y gente en general Primero Que no es una Es algo puramente informativo Que no puedes sustituir Nunca una consulta médica Y luego por otra parte Que si eres estudiante O incluso si eres un profesional Esto también Lo que hace pensar Que los que hacemos los videos Lo hacemos por nuestra cuenta Entonces siempre puede haber Algún error Puede haber alguna errata O incluso Que hagas un video Pase en una serie de años Y quede obsoleto Entonces esto siempre Hay que tenerlo En cuenta Que es simplemente Como un resumen Que te puede servir Puede ser útil Antes de ir a clase O antes de estudiar el tema O después para repasar Normalmente lo que intento Es hacer una síntesis rápida Adentrándonos un poquito más Ya en materia De la medicina Porque me gustaría Hablar con usted Acerca de algunas técnicas Importantes Mnemotecnia Técnicas de estudio Etcétera Antes de eso Me gustaría Que nos comparta un poquito Basado en su experiencia ¿Cuáles son los obstáculos Más grandes Que enfrenta un estudiante De medicina Cuando se enfrenta Toda la gran cantidad De información? Obstáculos Primero obstáculos previos No sé si en otros países Pero por ejemplo En España Cada vez más difícil Entrar en la facultad De medicina Hacen falta Notas muy 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 altas Calificaciones Muy altas Y hacer un examen De selectividad Que también Notas muy altas Entonces es difícil El acceso Y una vez Accedes Claro Los compañeros A lo mejor eras De los primeros En tu promoción Cuando eras jovencito Pero ahí Todos los que hay Alrededor tuyo Son buenos Entonces compites Con gente Que ya es Muy buena Potente Entonces hay mucha competencia Entonces ahí De repente De ser tú El número uno O el número dos O de los primeros En tu clase Pasas a ser Uno más Porque los demás Son en general Gente Muy competente Y con muchas ganas Y muy motivada Eso por una parte Y luego El problema es Que además Tienes una gran cantidad De material De terminología médica Que tienes que memorizar Claro Puede haber problemas Personales de cada uno Yo que sé Que tengas un problema familiar O un problema económico O cuestiones de este tipo Que eso creo que será En cualquier país El problema principal Es la gran cantidad De material A estudiar Y de terminología Y de términos De anatomía De patología De diferentes enfermedades De tratamientos De todo Entonces en algún momento Te puede llegar a A desbordar Claro De hecho es la primera impresión De una persona Al principio se espantan Y dicen Es mucho ¿Cómo le hago? Invierto ocho horas al día Seguidas Para estudiar Lo leo Releo 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 todo Para no sufrir Al momento de la clase ¿Cómo duermo adecuadamente? Es que se dan cuenta Que no tienen Las técnicas O las herramientas Suficientes Como para absorber Toda esa información No sabe Cómo dividirla No sabe explicarlo Correctamente Solo lo memoriza ¿Cuáles serían Como estas dificultades Ya dentro de la información? También cuidado Hay problemas de base De repente Lo que he dicho Del exceso de competencia El exceso de material A veces puede crear Problemas de ansiedad Cada vez más importantes Y eso que te bloquee Entonces esto Esto puede ser un problema también O el ser muy perfeccionista O el querer ser el número uno A todo a costa O de los primeros Entonces a veces Hay que bajar un poco El listón Ser un poco más Flexible Una visión un poco más flexible Ser un poco más amplio Que no hace falta ser Siempre el número uno en todo Y bueno Si lo eres muy bien Perfecto Maravilloso Pero eso no quiere decir Que vayas a ser más feliz Y a veces La persona que está más relajada Un poquito más despreocupada Pero poniendo interés Es la que consigue Mejores resultados Está muy bien Tener foco Ir con el cuchillo en la boca Ir en plan Militar Exactamente A tope Vale Eso está muy bien Pero cuidado Relajarse también un poquito El militar De operaciones especiales Que es más efectivo Aunque ponga mucho foco Y vaya con el cuchillo en la boca No es el que está más tenso Sino el que estará Más relajado Y sabe razonar Y sabe estudiar mejor la situación Y tiene más frialdad Y hay que ir con cuidado Porque a veces la gente Yo que sé Consume tóxicos Sino el simple café Al final Eso te perjudica El sueño Lo de dormir de forma adecuada Las ocho horas diarias De sueño O siete Lo que te haga falta Pero que notes Que estás descansado El ejercicio físico Es muy importante A nivel intelectual Que estos son consejos generales Que sirven No solo para un estudiante de medicina Para un estudiante de cualquier cosa A ver Son recomendaciones muy fáciles Con la mayoría de gente Pero el problema es Claro Ponerlas en práctica El ejercicio físico Es que pierdo el tiempo No pierdes el tiempo Te da más tiempo Es al revés Claro Es que rendirás mejor Tu cerebro estará más activado Y estudiarás más Y estarás más a gusto Exacto Aparte que es bueno Para tu salud en general No solo mental O sea No es una pérdida de tiempo A ver Puedes llevar auriculares Y aprovechar y oír cosas Pero a veces desconectar un poquito Y dedicarse Aunque sea solo andar O caminar rápido O hacer el ejercicio físico Que más te guste Es muy importante Y por supuesto El consumo de tóxicos Claro Si bebes alcohol Fumas Acá la gente Eso afecta Más que nada Muchos se preocupan Porque no saben Por dónde empezar Y esta confusión Genera estrés Genera ansiedad Y por ende Después de esa ansiedad Empiezan a tener Ese tipo de dificultades Pero como usted dice Yo creo que es súper importante Llevársela bien Tranquilos Caminar más Hacer más ejercicio Descansar un poco más Cuando la mente se sature Yo creo que es súper importante Hacer una pausa Y continuar después Y ahora sí que Administrar bien el tiempo Sin estar tan preocupado En sabérselo todo de memoria Le juro Ahora sí que Muchas personas Hasta me han enviado Fotografías De sus libros De medicina Y me dicen Mira Pablo Esto es lo que me tengo que Aprenderle Toman foto A los libros Me mandan 15 fotografías Y todas las fotos De sus libros Están llenas de datos Tablitas Números Patologías Enfermedades Teoría Se muestran muy preocupadas Porque quieren sabérselo Todo ¿Qué le diría O cuál sería el primer consejo Que le diría a esas personas Que se saturan demasiado Quieren abordarlo todo? Una técnica es Estudiar Como en círculos De mayor profundidad O sea primero A ver Lo que es importante Es no querer sabérselo todo Y al final No saber lo esencial Entonces aprenderte bien Los datos básicos Es como un futbolista ¿Qué hacen los futbolistas profesionales? En cualquier deporte Lo que hacen Los movimientos básicos Los ejercitan Cada día Es un aburrimiento Exactamente O sea lo que no puedes Es luego olvidarte De cuestiones Elementales Porque quieras Abarcarlo todo Claro Y luego a partir de ahí Y luego a partir de ahí Ir construyendo Tu memoria O tus conocimientos Eso por una parte Y luego Es que aquí hay dos objetivos Uno es saber Para aplicarlo a los enfermos O sea Y otra es para aprobar exámenes Entonces son cuestiones distintas Eso sí es una buena diferencia Vale Entonces Otra cuestión es que Vale Tú tienes un tocho así de grande Pero a ver A ti A ver Qué han preguntado En los exámenes Cómo lo enfoca el profesor En qué se centra Porque igual Si te tienes un libro así de gordo O unos apuntes así de grande Lo que tienes que hacer Es ver a ver Que preguntando a estudiantes De otros años Recuperando exámenes De otros años Ver si son exámenes Tipo test O tipo tema O incluso si es un examen Tipo oral Y entonces Analizarlo esto Para enfocar el estudio De cara al examen Porque tu objetivo ahí Es aprobar el examen Eso no quiere decir Que luego seas un buen mes Médico A lo mejor eres un experto En aprobar exámenes Y luego La relación médico-paciente Dejas que desear Que eso también puede pasar Pero que hay que Aprender el enfoque ¿Por qué? Porque luego eres Mucho más eficiente Es decir Si tienes un examen Tipo test Está claro que tendrás Que practicar Hacer examens Tipo test Exactamente En fin Entonces aquí Hay las dos vertientes Una No ser perfeccionista Y ir estudiando Cada vez en más profundidad Y luego Centrándote en lo sencillo Primero Y luego El enfocarte En los exámenes En qué es lo que preguntan De la situación Una composición de lugar Pero claro Aquí tenemos dos problemas Porque tú eres estudiante De medicina Durante un tiempo Pero luego eres residente Y luego serás médico Durante muchísimos años Entonces El enfoque del estudio No es lo mismo Porque luego A lo mejor Lo que tienes que hacer Es No es aprobar un examen Sino El ver pacientes A veces verlos rápido Con falta de tiempo Y el ser capaz De Necesitar rápido La información Y empezar a pensar Lo que llaman Razonamiento clínico Entonces aquí A veces lo que has de estudiar Es en función De los pacientes que ves Y ir estudiando En función de esto Veo este paciente A ver qué tiene Y tal Ir estudiando en función De lo que te encuentras En la vida real O sea Todo dependerá De tu objetivo No pierdas de vista Que al final De lo que se trata Es de ver enfermos Claro No siempre No siempre Porque puede ser que Te dediques a Laboratoria ¿Investigación tal vez? Sí, a investigación Te dediques a otras cosas Pero que siempre Saber a ver Qué es lo que quieres conseguir E ir conectando Esas dos cosas Para que Al momento De que estén en la residencia Pues no se espanten Y digan Ah, y esto no es Memorizar para exámenes Exactamente No tiene nada que ver Y luego también te sirve La práctica para motivarse Porque a veces Sí que es interesante Bueno, esto sería interesante Antes de empezar la medicina ¿No? El entrar en contacto Con médicos reales Que están estudiando Que están Ok Para motivarte Para motivarte O desmotivarte Porque antes de empezar Si has comentado Has visto cosas Sí Si ahora resulta Que dices Ostras, es que esto Realmente creía que era otra cosa Y a mí no me gusta nada Pues para no Meterte en algo Que al final Vas a acabar saliendo Y luego si estás ahí Porque realmente te gusta Pues el motivarte a veces Es entrar en contacto Con el mundo real Que luego Será el que tendrás que vivir Claro Y quién es mejor Que los médicos ¿No? Los mismos médicos Claro, el mismo médico De la misma especialidad También Aplica Yo creo Para todas las profesiones Muchos nos vamos Con la Con la finta En donde entramos Y decimos Pues la escuela está bien La información está bien Pero hasta el final Cuando llegamos a la experiencia Pues decimos Esto no era Para lo que estudié Pasa Después de 15 años estudiando O 10 años O los años Porque es muy largo Esto de la medicina A ver Siempre puedes hacer otra cosa Pero claro Que eso sea antes ¿No? Desde el principio A quien le gusta La rama de la medicina No importa Qué tan largo sea Porque el proceso Se disfruta ¿Cierto? He conocido mucha gente Que a lo mejor ha empezado Estudiando medicina No lo tenía muy claro Y tal Y luego se ha apasionado Con el tema ¿No? Es como hacer matemáticas Hay gente que no le gusta Pero luego cuando lo entiende Y cuando profundiza Acaba gustándole ¿No? Pues con la medicina también De forma muy pronta Se den cuenta De qué es lo que buscan Y empiecen a acercarse A la experiencia Me gustaría Claticar un poco Acerca ya De la parte técnica Es súper importante Primero Que comprendan Las bases Tengan el entendimiento De los conceptos El entendimiento De la información Para facilitar El aprendizaje Vienen las mnemotecnias Que es Como usted por ejemplo Enseña En muchos de sus videos Que me parece Súper súper dinámico Porque la memoria Lo retiene De forma facilísima Sobre todo La memoria visual Hay diferentes tipos De mnemotecnias El sistema de las historias El método De los palacios De la memoria El método De la palabra sustituta Pero ¿Qué considera usted? ¿Cuáles son las técnicas Que un estudiante De medicina Debe dominar Para empezar A memorizar mejor? La mente funciona Por asociaciones Yo creo que esa es La palabra clave Es ver A ver Que me recuerda esto Entonces puede ser Una asociación lógica O una asociación Extrambótica Yo en medicina Lo que me centra Bueno Y en cualquier tema Me centraría mucho Me centraría mucho En las asociaciones lógicas En ver En la lógica A ver ¿Por qué ocurre esto? Es preguntarse Por el porqué De las cosas A veces Es ir leyendo Y es ir preguntando El qué O sea ¿Qué significa Entender los términos? Porque si me morizas Como un loro No puede ser ¿Qué significa cada cosa? Entenderlo El porqué Y el porqué De las relaciones Preguntarse Por las causas Y las consecuencias Yo hablo del qué Por qué Y para qué En el sentido ¿Qué significa esto? Entender el concepto ¿Por qué se produce? ¿Por qué sucede? ¿Y cuál es la consecuencia? Cuando ya tienes Esta estructura mental La mnemotecnia Es interesante Sobre todo Con las cuestiones Que son más De memorización pura Que no tienen una lógica Ver a ver Que me recuerda esto Para hacer El método este De la cadena El método De la palacia De la memoria De las historias El método De las palabras sustitutivas Yo utilizo El sistema mayor Este Para memorizar números Ese es muy bueno Y entonces esto Facilita mucho las cosas Que hay gente Que le agobia Pero bueno Este del 1 al 100 Y te lo puedes aprender Perfectamente Método esto Para los números Otra cuestión Es que te quieras dedicar A hacer campeonatos De memoria Y quieras Hacer cosas de estas Entonces igual Te tendrás que aprender Del 1 al 1000 Y empezar a entrenarte Ahí muchas horas Pero bueno Para lo que nos interesa A nosotros A los que nos dedicamos A la medicina O a la psicología O cosas de estas Del 1 al 100 Ya te sirve Para memorizar números También puedes aprender Los meses Los días de la semana Y tal Con imágenes sustitutivas Que le llaman Bueno Los acrónimos Los acrósticos Esto de hacer palabras Esto es muy utilizado Es muy simple O a veces frases Tontas Que te ayuden A recordar una cosa Y otra Ir buscando por internet Ejemplos Que te sirven Un poquito de inspiración Y la que muy utilizada Es la mnemotecnografía En mnemotecnografía Le llaman Los mnemotecnogramas O jeroglíficos He visto muchos nombres En realidad No sé si tiene O diagramas mentales Que simplemente Es eso mismo Pero hacer como un dibujo Con no demasiados elementos Para no desbordarte Tengo uno por ahí Un vídeo que tuvo bastante éxito Que era Cómo memorizar Los pares craneales Que son asociaciones En realidad Primero ir atacando Lo que es la comprensión Preguntarse El por qué Para qué El qué de las cosas Porque si uno no entiende Los conceptos básicos De los que se está memorizando La memorización No hace sentido Pero cuando tienes el contexto Entonces Todo conecta muy bien Y la memorización Es más fácil Porque ya entiendes Y las asociaciones Son más directas Que se pueden hacer Asociaciones mentales Conectando el significado De las palabras El significado De los conceptos Y se hace mucho más poderosa Quisiera centrar un poco En la parte De los mnemotecnogramas Que yo en todo YouTube En todo internet Casi no he visto este tema Más que en su canal Y que lo explica De maravilla Y justo aquí Por ejemplo Tengo algunos De sus mnemotecnogramas El nombre no sé si es exacto Me lo inventé yo Porque es que en inglés He visto muy poco también Y la gente lo utiliza De forma espontánea Ah sí Este es el de los pares craniales Exactamente Este tipo Este dibujo Dibujos parecidos Hay algunos que los han hecho Más elaborados Pero bueno La mnemotecnia verbal Que es a través de Frases, palabras, etc Con la mnemotecnia visual Por ejemplo El olfatorio El número uno Un triangulito Porque está en la nariz Exactamente El óptico Pues son dos ojos Pues por el número dos Etcétera Y va avanzando Bastante bien Y algo que me gusta mucho De estos sistemas Que también va relacionado Para los que les gustan Hacer por ejemplo Mapas mentales Es que hay personas Que se quejan mucho De que los mapas mentales O este tipo de esquemas A veces se quejan De que dibujan feo Yo no me esfuerzo mucho En hacer los dibujos estos Pero está perfecto Ayuda a la memoria ¿No? Claro Aquí el objetivo No es ser un artista Y es que esto es peligroso Porque entramos En el perfeccionismo Aquí lo que interesa Es que te lo metas En la cabeza Exactamente Y que sea fácil De recordar ¿No? Claro Eso es lo que nos interesa No nos interesa Hacer una obra de arte Tengo otros Aquí que ha hecho Unos súper interesantes Por ejemplo El del síndrome de Cushing En vez de por ejemplo Que un estudiante Se siente a memorizar Todos los síntomas Del síndrome de Cushing Y decir A ver Me voy a memorizar Obesidad, HTA Osteoporosis Hematomas Debilidad muscular Etcétera En vez de memorizarse Las listas enteras A base de repetición Con una vez Que se asocie correctamente Mediante este tipo de sistemas Es suficiente Para que la memoria Empiece a trabajar Como un estudiante Puede empezar A hacer este tipo De sistemas Puede utilizar Estos dibujos Los que hago yo A los que hacen otros Para inspirarse No ser perfeccionista Pero luego hacer Los suyos propios Porque a lo mejor Este dibujo A mí me es muy útil Pero a otro no Y luego tener en cuenta Algunas normas No meter demasiada información En el dibujo Y luego Esto Aquí lo que hay En realidad Son palabras sustitutivas Exacto Si digamos aquí Hay una especie De esfingomanómetro Horrorosamente dibujado Pero se entiende Pero se entiende Que esto significa hipertensión Y entonces Si siempre lo pones Puede Utilizas la misma imagen En otros dibujos Estarás utilizando La misma palabra sustitutiva En este caso Imagen sustitutiva El otro Igual que el glucómetro Este que está a la izquierda Al menos de mi imagen El bastoncito El tal Pues esto Estas flechas Hacia arriba De trastornos mentales Si lo vas utilizando Sistimáticamente Al menos Te sirve Para que sea más fácil Para facilitarte Las cosas Hay que tener Unas cuantas normas Claras Y luego una cosa Que no hemos comentado Que es esto Del recuerdo activo Y de la repetición Espaciada Espaciada Esto Se aplica también Para la mnemotecnia Es decir Si tenemos este dibujo Es como si lees algo Y lo entiendes Uy ya me lo sé No te lo sabes Ves el dibujo Qué fácil Ya me lo sé Vale pero no te lo sabes Sí que te lo sabes Pero al día siguiente Intenta reproducirlo Pero no mirándolo Sino de memoria Y compara Al cabo de una semana Vuelve a comparar Hacerlo de memoria Y luego compara Entonces Con el tiempo Se te fijará en la memoria O sea En primer lugar Eres más activo Cognitivamente A nivel mental Es decir Haces trabajar más El intelecto Y después vas haciendo Una distribución espaciada Del repaso Es decir Que cada vez es más amplio Entonces Hay que ir con cuidado Porque con el tema A veces Si leemos Releemos Una y otra vez O miramos una imagen La remiramos Nos creemos Que no la sabemos Y sí Bueno Mejor eso Que no hacer nada Pero es más potente El recuerdo Activo A lo mejor Entre el día anterior Del examen Tienes que repasar Gran cantidad De textos De mapas mentales O de lo que te guste Hacer a ti O dibujos Releyendo rápido Para activar la memoria Pero que a nivel De repasos Es más potente Mucho más potente Hacerlo de esta manera Es muy muy buen sistema Porque está combinando Tres cosas Que es Primero Se entiende la base Se comprende el porqué Para qué de las cosas Después se memoriza A través de Mnemotecnia visual Verbal Y palabras sustitutivas O imágenes sustitutivas Que están excelentes Y se pueden ir repitiendo Me imagino En futuros ejercicios Y después de eso La repetición espaciada O el repaso activo Hace que se fije A largo plazo Muchas personas Se confían Y dicen Ah Esta técnica de memorización Está genial El palacio de la memoria El sistema mayor El sistema de los mapas mentales El sistema de historia Palabras sustitutivas Y se impresionan Por el potencial Que tiene La memoria Al recordar Este tipo de información Y después ya Lo dejan de repasar No Entonces se les olvida Claro Es que no es un milagro Tampoco Te aumenta mucho La capacidad de retención Pero no es un milagro Al final te olvidas Y es lógico Lo que no utilizas Lo olvidas Es decir La técnica principal Es la repetición De alguna forma U otra Tendrás que repetir Lo que pasa Que aquí estamos hablando De hacerlo de la forma Más eficiente posible Y he visto Una ocasión Explicó en un video Que me pareció excelente Una forma De la repetición espaciada Al momento de Aprenderse información Clínica O información médica Es que ya está Ya lo comprendiste Ya lo memorizaste Y un ejercicio Muy bueno entonces Sería tomar Una hoja en blanco Y hacer De memoria Con lo Lo más aproximado Que te acuerdes El dibujo Con todos los síntomas Etcétera Y después de que haces Todo tu máximo esfuerzo Ya lo comparas Con el primer ejercicio ¿Cierto? Exactamente Esto se puede hacer Lo puedes hacer Con un mapa mental Lo puedes hacer Con los dibujos Lo puedes hacer Con un texto Es simplemente leerlo Intentar entender la lógica Y luego a ver Que me acuerdo de esto Apartas el capítulo Y empiezas a escribir Es que a ver Una cosa es estudiar Para exámenes O para retener la información Y otra cosa es que te quieras Solo documentar Exacto Si yo leo algo Voy rápido Leyendo Y ya está Para pasar el rato Y para tener Una idea general Si es algo Que no es de mi profesión Pues lo que haces es Leer y documentarte Aquí no estamos hablando De eso Estamos hablando De que Tienes que rendir O para tu profesión O para exámenes Claro Son temas distintos Sobre todo en este video En el que está aquí De la enfermedad De Addison Está este muñeco Que lo dibuja De una manera Rapidísima Súper Súper visual Y se entiende Y al final Menciona algo muy importante Que a mi me gustó Yo creo que la portadora Valora mucho Es que no te frustres Si bueno No sabes dibujar O el dibujo está feo Al final Este dibujo Es muy básico Pero te ayuda A recordarlo todo Gran cantidad De información Y después Se repasa Después Se vuelve A reconstruir De memoria Para poder hacerlo Esto básicamente Es algo Yo creo que De lo más útil Que he visto En la rama de medicina Y que usted lo hace Muy bien Como un pequeño resumen Si vamos bien Con estos aportes Lo que quería es dar ideas Para que la gente Obtenga más rendimiento Luego veo Cosas similares Pero muy elaboradas Entonces eso está bien Puede ser interesante Lo que pasa Que yo creo que es más útil Que lo hagas tú mismo O sea que tú piensas Que ejercites el elemento Lo que decíamos antes Del recuerdo activo Todo lo que implica Un trabajo activo Te puedes inspirar en otros Pero que Le des tu toque personal Y no dejarte llevar Por el perfeccionismo Esto también Es un ejemplo parecido Es una mezcla de De forma fácil A ver Se nos olvida Si va para arriba O va para abajo El pH Y se entiende perfecto Que le da una patada Y el otro que es Con una D de descendente Pues ya te acuerdas A ver Esto es un armazón Que te sirve momentáneamente Cuando ya Si esto lo has visto Mil veces Al final ya te acuerdas Que el pH ácido Es de una manera El pH básico de otra O las cifras estas Al final Uno que está en la clínica Si eso lo utiliza todos los días Al final No le hace falta Ninguna neumotécnica Porque ya se la pierde Es inicialmente Para que te sirva de Por ejemplo En la parte anterior a esta Doy una técnica Para aprenderse El pH De 7,4 Y pongo un ejemplo De los 7 cuatreros Una neumotécnica de esta Entonces Esto es una especie De neumotécnica verbal Que te sirve Para retener en la memoria Algo Y me la inventé Porque no encontré Intenté ver a ver Si había alguien Que había hecho algo Y no encontraba Y digo Pues esto hay que Lo inventas Y ya Hay que inventarlo Y al final Empiezas a ver relaciones Y lo memorizas Claro Lo que decíamos antes Si esto Te lo aprendes Pero ahora pasa un año Y no te lo vuelves a mirar No lo practicas Pues no Ya te olvidas Claro Aquí estamos O sea Milagros no hay No hay No para nada Y muchos toman como milagro Este tipo de técnicas Yo por ejemplo El primer libro De neumotécnica Que leí Creo que tendría yo 16 años Si no hace 40 años Poco le falta Y era de Este libro De Harry Lorraine Como conseguir Una super memoria Lo leí Y entonces En las prácticas El método de la cadena Y tal Y de repente Me di cuenta 20 ítems 20 En una sola vez Me recordaba de memoria De inmediato Empecé a utilizar El del colgadero Con los números Y tal Y vi que me acordaba 50 O sea 50 datos seguidos O sea Me los dictaba Me acuerdo Mi hermana una vez Y luego Lo sabía repetir Incluso sabía El número de orden Entonces esto Aparentemente Era milagroso Espectacular Pero ahí está También es una falsa sensación O sea No es un milagro El problema Que veo esto Es que el que El que se aproxima Por primera vez A este tipo de técnicas Es que De repente Tiene una sensación De que es Espectacular Y se cree Que con eso Va a solucionarlo todo Y Hay que calmarse un poquito Hay que repasar Hay que repetir Hay que revisar Y que hay que entender El contexto lógico De las cosas Que en el libro Aquel de Harry Lorraine Me acuerdo que Atacaba el tema De la memorización De la lógica Y tal Que no sé Por qué Personas Que se dedican mucho A la parte De memorización Tipo competencia Y Harry Lorraine Y otros atletas mentales Enfocan mucho a eso Cuando lo aplicamos A ciertas ramas Ciertas carreras Si tenemos que utilizar Si tenemos que utilizar La lógica Si tenemos que utilizar El entendimiento Claro Claro Entonces ahí era El único fallo De aquel libro Que recuerdo yo Y además Creo que lo perdí Me lo volví a comprar Por ahí Lo he de tener Luego bueno Fui recolectando Más libros El problema es este Que el primer contacto Que tengas De repente Hagas algún ejercicio Y de repente Obtengas resultados espectaculares A la hora de memorizar Y digas Vaya Esto es lo que buscaba yo A partir de ahora Ningún problema Voy a ser un genio Requiere de práctica Es el número uno mundial No No es tan fácil La práctica 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 No solo memorizar una vez Y dejarlo Sino estar Practicando Repasando Espaciando El estudio Al principio La mnemotecnia Estas tipos de técnicas Funcionan como un atajo O como si fueran Imaginemos El armazón Las roditas de la bici Un andamio Ajá Y eso ayuda Un armazón Un andamio, sí Ayuda Hasta que la memoria Por ejemplo Ya Lo recuerda A largo plazo Y de inmediato Y de forma instantánea Significa que ya Pues rindió frutos Ese ejercicio Y esa práctica Y ya no necesitamos Por ejemplo En mnemotecnia En estos casos Que eliminamos La repetición intensa Masiva De releer una y otra vez Ya después La práctica Es mucho más fluida Yo creo que Esa es la filosofía Más allá Como de Sobre depender De las técnicas De memorización Sin hacer otra cosa Un atleta mental Que llaman Que te quieras Dedicar en la competición Barajas de cartas De números De cosas de este tipo Esta gente Se entrena mucho Se dedican horas diarias Porque es que Claro Utilizan palacios mentales Que son Largos Bueno Y lo que decía antes Del sistema mayor Los mil números Memorizados Incluso si utilizan Dígitos también De ceros Unos números binarios Que lo hacen a veces En competiciones Estas de rapidez De memorización Se pegan Horas a veces Repasando los Loci Y repasando Los números Están todo el día Los sistemas Claro Hay que tenerlo Lo han de tener Pero claro Estos ya son profesionales Un buen tiempo Si me dediqué A practicar mucho Todos estos sistemas La parte de los números Incluso hacía Palacios de la memoria De 200 ubicaciones Hacía ejercicios De memorizar 100, 200 cosas 50, 100, 200 números El número de pi Etcétera Barajas de cartas Y si es un entrenamiento Realmente intenso O sea Todo el día Vas pensando En recordar El palacio de la memoria Recordar tu sistema En recordar Las diferentes técnicas Y fue ahí En donde me di cuenta Justo en ese entonces En donde No era tan necesario Irse tan tan lejos En la parte De la memorización Si la gran mayoría De las personas Están estudiando Una carrera Están desarrollando Su profesión Y solo necesitan Mnemotecnias Básicas Intermedias Para poder recordar Cosas que son Importantes Y que puedan Pues tener Una mejor efectividad ¿Cierto? Sí Estamos de acuerdo Totalmente Claro O sea Es que son situaciones Diferentes Una cuestión Es que quieras Presentarte a competiciones De todas estas técnicas Y otra cosa Es lo que a la mayoría De gente nos interesa La utilidad práctica En nuestra profesión O en el estudio Sí que te pueden servir El palacio de la memoria Te pueden servir Los palaces de memoria Pero igual algo más Discreto Más manejable Pero bueno pues Esto es muy fácil de hacer No hace falta ser un genio Ni hace falta Y puede ser muy útil Entonces la idea Para un estudiante Por ejemplo Que está empezando En la cuestión De las mnemotecnias De las varias que hay Palabras o imágenes Sustitutivas En las asociaciones mentales En algunas ocasiones Algunas historias Pero en particular Para que una persona Un estudiante No se confunda Y no sienta Que es demasiado Lo que tiene que hacer O aprenderse O dominar O le recomendaría a usted Que dependiendo La situación O dependiendo El tema O dependiendo La información Que se deban de aprender Escojan Entonces lo interesante Es ver ejemplos Para luego ir tú Desarrollando Tus propias mnemotecnicas Perfecto Ya hablamos De un poquito De los obstáculos De las técnicas Como una persona Debe de ser flexible No sobre depender De la memorización Sino combinarlo Con varias técnicas Y la práctica Constantemente Para que un estudiante Vaya sobrellevando Su carrera Sus estudios A lo largo De los años A lo largo De su vida ¿Cuáles considera Que son los mejores hábitos Que deben de ejercer Todos los días? Es en los hábitos Que se recomienda A todo el mundo En general El no consumir tóxicos El hacer ejercicio físico El dormir de forma adecuada El hacer una dieta razonable Comer frutas Verduras Eso en primer lugar Eso es básico Porque muchas veces Fallamos en lo básico Y luego a partir de ahí Que aprendas de forma lógica Ver las relaciones causales Las causas Los efectos El por qué El para qué El qué Utilizar el recuerdo activo Lo más posible El esfuerzo cognitivo Que decíamos antes La mnemotecnia Sobre todo Para las cuestiones Que son más Puramente memorísticas Haces razonamientos Incluso te puedes recordar De pacientes Que eso no lo hemos dicho Pero cuando ves pacientes En la práctica Luego te vienen Cuando estudias En la cabeza Es una imagen mental Que has vivido Eso te ayuda también En la memorización Si tú haces práctica Pues a veces Las prácticas Si tú ves A una persona Que ha tenido una pancreatitis Una neumonía O una esclerosis múltiple O cualquier enfermedad Luego Cuando tú lo estudias Ves que eso no es algo abstracto Que esto Tiene Hay personas concretas Que sufren eso Son de carne y hueso Y eso Se queda en En la mente Y te ayuda a memorizar Después a ser más eficiente En tu profesión Que es nuestro objetivo Yo memoricé mucho Para exámenes Y el sacar Tanto 10 para exámenes Al final Era muy malo En la experiencia También comprender Tomar acción Desenvolverse Con personas Que ya estén desarrollando Ese campo Y que puedas conectarlo Mucho mejor Luego entrar en acción También Porque a veces La gente dice Que le falta motivación ¿Qué tengo que hacer Para motivarse? Y a veces Lo único que tiene que hacer Es actuar Esto que hablan De la técnica de Pomodoro El time boxing O que simplemente Es utilizar un cronómetro De estos de cocina O el mismo Yo utilizo a veces El del teléfono móvil O celular Sí, es súper fácil Y digo A ver Me pongo a hacer esto Y me pongo a hacerlo Cinco minutos O dos minutos O un minuto Y entonces empiezo Y cuando ya he empezado Digo bueno Ya que estamos Pues sigo Ya me sigo Pues ya entré Claro, ya entré Entonces a veces Para tareas repetitivas O que no te apetece En absoluto hacer Va bien Pero también para estudiar Lo puedes utilizar Luego una cuestión Que hemos hablado también Es el entrenamiento Entrelazar Lo que se recomienda Es entrelazar las materias No estudiar mucho tiempo Una sola materia Si tienes que estudiar Hematología, cardiología Tal Ir haciendo como una especie De zig zag O dividírtelo Porque También imita la vida real Porque si tú ves pacientes No verás siempre Claro No, ahora voy a ver Los que tienen insuficiencia cardíaca Ahora voy a ver Los que tienen diabetes Y ahora no Pues no Se ve todo mezclado Sí, sí, sí Pues la vida no es así Ajá Es como si fuera un entrenamiento Dentro del estudio Pero en situaciones reales ¿No? Y hay que aprender a motivarse De esta forma Entrando en acción Ok, eso estuvo muy bueno La verdad es un súper súper tip Si usted por ejemplo Se viera hace muchos años Cuando empezó a estudiar medicina ¿Qué consejo le hubiera gustado Que le hubieran dado a usted Cuando empezó? Una pregunta difícil en realidad ¿Quién era yo hace 35 años? Más o menos O 40 Y otra cosa es El consejo que yo le doy Al recuerdo que tengo De quién era O sea que en realidad No es tan fácil Pero Pensándolo bien Muchos consejos serían Los mismos que hemos estado Los que hemos visto Comentando aquí Ahorita Es decir Sea relajar El importante estar relajado El no querer ser perfeccionista El tomárselo con calma El hacer ejercicio físico Cuidar la alimentación Porque son temas que yo recuerdo O me parece recordar En los que fallaba Y luego los consejos estos De aprender con lógica Eso claro Lo vas aprendiendo con el tiempo Con el tiempo Porque yo aparte de medicina Luego hice psicología Y esto lo hice cuando yo era mayor Y estaba casado Y tenía hijos Entonces ahí sí que tenía que ser eficiente O sea claro Ahí no tenía tiempo Entonces Claro Vas depurando las técnicas Porque no te queda más No te queda más remedio Entonces Los consejos Que me daría Serían estos que estoy diciendo Y lo que he comentado Perfecto Lo que hemos estado hablando Hace poco pedí Que me hicieran preguntas Relacionadas a la medicina O a profesiones sanitarias Para que yo se las pudiera hacer Al doctor La mayoría de sus preguntas Ya las resolvimos A lo largo de la entrevista Así que solo me centraré En hacerle algunas De sus preguntas Muy específicas Al doctor En lo que resta Vamos a ver cuáles son Ok Un tip rápido Para los médicos Que tienen que hacer Exposiciones En sus clases Mejor consejo Es intentar Sintetizar El no poner Si haces una presentación No poner muchas palabras E intentar utilizar imágenes Imágenes Bueno O las imágenes mentales Que tengas Plasmarlas de alguna manera En las diapositivas Para hacer la exposición Perfecto Porque el problema Porque el problema De las exposiciones Es que muchas veces Son aburridas Ok Tiene su arte Tiene su arte Y luego aprender A relajarse también Lo mismo que me has dicho antes El aprender a estar relajado O relajada Para enfrentarse a la situación Porque a veces Cuando hablamos en público Bueno Lo que hacemos ahora Los directos Los exponer situaciones A veces Esto tensiona bastante Y esto es una cosita Que habría que entrenar A la gente Desde que son pequeñitos Muchas personas Pero ya no hablamos de medicina Sino en general Se limitan mucho En su carrera profesional Por miedos absurdos Yo concentrarme En lo esencial Y en no poner muchas palabras Porque si no es que es Somnífero Es un somnífero ¿Cómo puedo saber Si medicina Es la carrera Que quiero estudiar? La única forma Sería Intentar contactar Con médicos Hablar con ellos Que te digan su experiencia Y si puedes De alguna manera Te dan autorización Para estar en el ambiente Pues Esto sería lo mejor Y es una edad Un poco complicada Porque a veces Tienes que tomar esa decisión La mayor parte de la gente Muy pronto A los 17 años O así Entonces es complicado Igual puede ser Que te equivoques Entonces yo creo Que sería mejor Con medicina O cualquier otra cosa ¿Alguna vez pensó En abandonar la carrera? ¿Y qué lo motivó A concluirla? A ver Se te pasa alguna vez Por la cabeza Dejar la carrera Dejar la medicina Dejarlo todo ¿Por qué? Porque a veces Hay situaciones Que son muy duras Estos son pensamientos Entonces pensamientos Podemos tener Muchos pensamientos Entonces a veces Lo que hay que hacer Es no hacer caso De tus propios pensamientos Y seguir haciendo Y seguir haciendo Lo que tienes que hacer Es un poco La respuesta que doy Es un poquito Así como Rebuscada Pero que Yo lo que he hecho Es a veces En momentos difíciles Porque pueden ser Momentos difíciles Por la carrera misma Pero por situaciones Personales Que dices Bueno esto aquí Tira todo por la borde Y tal Pero bueno Sigues Porque bueno Vale De acuerdo Yo sigo adelante Y ya está Lo aceptas Y seguimos hacia adelante Y ya está Entonces bueno Es como si tuvieras en la cabeza Una radio mental Que te está hablando Te está diciendo cositas Y te está diciendo Tú no sirves para esto Esto es un desastre Cosas malas ¿No? Entonces bueno Imagínate que es como Una radio Que tienes ahí Que te va diciendo cosas Y que la ignoras Como cuando pones la radio Y no le prestas atención Exactamente Lo mismo con tus propios Pensamientos Órale Yo me quiero enfocar A mis motivos Reales Y sigues a lo tuyo Otra cosa es que hagas Una valoración Muy seria De la situación Y te lo puedes plantear Pero bueno Yo las veces que he tenido Alguna duda Con esto y con muchas cosas He seguido hacia adelante Y ya está Perfecto Muy claro Es imposible Pasar el año Con buenas notas Y además trabajar O en la residencia Es difícil Pero estás motivado Si te apasiona Si te gusta Pues sigue hacia adelante Lo mismo que decíamos De los pensamientos Si quieres ser médico O psicólogo O lo que sea Es ser buen médico En la relación que tienes Con los pacientes Y intentar hacerlo Lo mejor posible El sacar muy buenas Calificaciones O tal Eso está muy bien Te puede facilitar las cosas Pero tampoco ese Es el objetivo Pero yo creo que Son valores un poquito falsos Ir más a lo fundamental ¿Qué es importante En eso que tú estás haciendo? Entonces enfocarte en eso Siempre Siempre enfocarse No sé si me explico Es un poco Una respuesta un poquito Sí Depende también Del interés De cada persona Pero si está muy comprometida Es posible Lo que está claro Es que yo Por ejemplo Cuando hacía esto de psicología Digo Que estaba trabajando Y estaba con hijos Y estaba con A veces tenía que estudiar Además una oposición Pues es más Hubo un año Me acuerdo que no hice nada ¿Por qué? Porque es que era Absolutamente imposible Que no Entonces aprendió a priorizar Qué era lo que le daba Más frutos ¿No? Exactamente Tenemos que priorizar Si además estás trabajando Y tienes tres hijos Y además Depende de tus padres de ti En fin Estás en una situación Estás muy complicada Pues claro Pues igual Tienes que ir priorizando Y ir haciendo lo que puedas ¿Cómo trata el tema De los desvelos? ¿Son necesarios O es mejor evitarlos? Eso no se puede hacer Si tienes que dormir Hay que dormir Y ya está A ver Puedes un día Cometer un exceso De dormir un poco menos Pero vete con cuidado Porque esto afectará A tu rendimiento Es como consumir café Excesivamente O sustancia Es una adicción Y a largo plazo Pues es malo ¿No? Pregúntale ¿Cómo le hace Para ser youtuber Y de paso Un buen médico? Bueno Esto es sencillo Cuando tengo tiempo Hago vídeos Y cuando no Prioriza Pero le va bien Aparte Sus vídeos suben Y suben Y suben Y su canal sube Porque es bueno Lo que hace Entonces está padrísimo Bueno Va subiendo A veces Sí A veces Depende En los últimos vídeos He hecho directos Lo que pasa Es que a lo mejor Tienen menos engagement Porque Están menos preparados Puedes hacer menos efectos Y menos cositas Pero bueno Si la información es útil También lo puedes hacer Lo puedes hacer ¿Cuál fue el tema O la enfermedad O la situación Más difícil Que le costó aprender? Todo tiene su dificultad Y su facilidad Todo tiene su propia dificultad Nada No recuerdo Ahora nada En concreto Es que en realidad Medicina No es que sea Exageradamente difícil El problema Es el volumen Es el volumen Y tiene su proceso Cada parte No es muy difícil Entender Si eres una persona Con una inteligencia media Lo que es difícil Es asimilar Toda la información Claro Antes de cerrar Le quiero contar Que esta serie En donde Yo normalmente Invito A personas Que se desarrollen En un campo Muy importante Sobre todo En este caso Usted en la medicina Esta serie Yo le puse el nombre De los senseis Del aprendizaje Y usted Por haber participado Con nosotros Le vamos a llamar El sensei De la medicina Para nosotros Usted va a ser El sensei De la medicina Muchas gracias Me dio mucho gusto Conocerlo Y Estoy humilde también Sí, claro Y antes de cerrar Me gustaría Que les compartiera A los que nos están Escuchando Sean de la carrera De medicina O sean otros ¿Qué consejo O qué motivación Les puede dar Para que no renuncien A su carrera Y que puedan terminar Y ser buenos profesionistas? Lo que he dicho antes Entrar en acción Tener claro Lo que quieres conseguir Tener claro Tus valores Por qué quieres conseguirlo Y entrar en acción Y no hacer caso A los pensamientos A veces que van interfiriendo En lo que En lo que quieres hacer Es así de simple Y así de complicado Es decir No es tan fácil A veces ponerlo en práctica Claro Muchas veces La distracción nos gana Pero hay que aprender A distinguir la prioridad Muy bien Pues estamos cerrando Esta gran entrevista Con el doctor Alberto San Agustín Me dio mucho gusto Conocerlo Es un honor para mí Que participe En el canal Que haya participado En esta increíble entrevista Yo valoro mucho Su tiempo Su conocimiento Valoro mucho La capacidad En cómo enseña Para mí es muy valioso Todo esto Yo espero Que siga creciendo Su canal Que siga desarrollando Además sus labores Como médico Y que muchas más personas Se interesen Se sumen Y sigan practicando Este rol Del aprendizaje Combinado con la carrera En este caso Con la medicina Y sean grandes personas Porque Sin que usted Se haya dado cuenta Le puedo asegurar Que hizo un trabajo Que de pronto explotó Y empezó a rendir Muchos frutos A muchas personas Entonces yo espero Que esto siga creciendo Y me ha encantado Tenerlo en el canal Aquí presente Esperamos Siga subiendo más videos Yo le diría A mi comunidad Que lo sigan En su canal de YouTube Me gustaría Que nos cuente Un poquito En unos segundos En dónde pueden encontrarlo Cuál es el nombre De su blog Su canal Sus redes sociales Para cualquier pregunta Duda Y puedan suscribirse Y puedan meterse A sus videos Pues muchas gracias Por haberme invitado Al canal También deseo Lo mismo Que su canal Vaya creciendo Con la máxima rapidez Y que siga Realizando videos Que creo que son Muy útiles Los que he estado viendo Me parecían Muy interesantes Y muy dinámicos Más que los que hago yo Que son más Tranquilitos Los dos son igual de buenos Muchas gracias Blog ¿Dónde lo pueden encontrar? El blog sí Albertosanagustin.com Perdón Albertosanagustin.com Y bueno El canal es También Alberto San Agustín Doctor Alberto San Agustín Si pones en el buscador Alberto San Agustín Lo voy a dejar En la descripción Del video Y en todos lados Para que se puedan subir Exactamente El blog Lo utilizo menos Simplemente es una herramienta Para llevar Está bien Porque Para los que quieren Tener un poco de más Paciencia y profundizar Se meten al blog Y listo Exactamente A veces pongo ahí Los guiones O a veces pongo Algunas de las capturas De pantalla Por si quieren utilizarlas Para compartir Perfectísimo Pues muy bien Yo le voy a pedir A toda la comunidad Que tengo en el canal Que se suscriban Al suyo Para que puedan aprender De esto Y esperamos Sigamos en comunicación Le mando un fuerte Abrazo Saludo virtual Y muchas gracias Por participar con nosotros Nos vemos pronto Estimado doctor Alberto Muchas gracias Muy bien Pues espero que te haya aportado Mucho valor esta entrevista Y sobre todo Que empieces a tomar acción Porque el mejor método de estudio Siempre será el que logres Adaptar a tu propio estilo Basándote en las mejores técnicas Que existen Y como dice el doctor Alberto Define bien los objetivos De tu carrera o profesión Toma acción todos los días Cuida tus hábitos Y aplica las técnicas De aprendizaje Cuidando este proceso Primero enfócate A comprender la información Mediante la interrogación El laborativa El qué El para qué El por qué de las cosas Después aplica Las mnemotecnias visuales Y verbales Que más te hagan sentido De acuerdo a lo que Estés aprendiendo actualmente Y aplica técnicas De repaso O práctica espaciada Para no olvidar Lo que estás aprendiendo Si te gustó este video Coméntame de qué carrera Te gustaría que hablemos Más adelante Si te aportó valor Este contenido Te invito a suscribirte A este canal Y dejar tu like Para que no te pierdas Videos como este Y también te dejo El canal del doctor Alberto San Agustín Para que te suscribas Y sigas aprendiendo De sus maravillosos contenidos Así como el acceso A su blog Estimados ninjas cerebrales Recuerden entrar en acción Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!